¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias! 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 Cristo, recuérdame cuando llegues a tu reino 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 Cristo, recuérdame neguí siempre dreino ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Él me resta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saleta cantaba al gusto de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre corte sin clavar. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Cantaba que la tierra ría, que echan flores, a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Perdón, inurgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi piedad le pre령o, ca rechuela... Gracias. 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 Novena estación. Jesús. Eres saludado por el primero. Te agradamos con Cristo y te bendicimos. Me di cuenta de Jesús. Al perder de vida a su madre, se vino abajo. Sus pies, con el cuarta vacilada, sus ojos se veían rectilados, y sus labios en perrosos. Como al golpe de un colapso, parecía que se iba de lugar de un momento a otro. El miedo se apoderó. El miedo se apoderó del centurión. Jesús no puede morir. El reo ha de llegar a la cruz. Y morir en ella. Era una obra. No. 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 No podía pedir a nadie que catarse con la cruz de Jesús. Llevar la cruz. Llevar la cruz de un acudillado, era un animal extraquido. Y, con lo tanto, desculpa. De pronto, vería que le dio contraria a un campesino que volvía del trabajo. ¡Eh, tú! De vida. Y, antes de que el hombre pudiera percibirse lo que estaba pasando, no tampoco hubiese empujado los soldados hasta el centro de la conciencia. Y, aunque cantaba de hoy, le danzaba ameacas. Le obligaron a guardar silencio. Y, echaron mano de un gran sermón de fiel y le danzaron con la cruz para que la llegara de tarde a Jesús. De los centros de la cruz. A nosotros, tampoco nos gusta la cruz, señores. Ni menos si tenemos que cantar con la cruz de los demás. Somos incapaces de darnos cuenta de que el leyente es que contiene a la cruz con el rostro descubierto. Por eso, las cruces nos cuestan tanto. Las llevamos obligados, de mal humor, ofendiendo a los demás. En el mundo de hoy, llevar una cruz no vende. Por eso, intentamos dar la manera de que otros lleven nuestra propia cruz. Sé bien, Señor, que el dinero jamás supuso que había ayudado a Dios, a llevar una cruz. Pero también sé que, con nuestra actitud, tampoco nosotros seremos aparte de ver a Cristo y a la neta. Señor Presidente. 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 Un doente. Sonido de coronavirus. Sonido de coronavirus. PanamericularIA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!